Buenas noches Madrid Segunda noche en el Palacio de Deportes de Madrid con entradas agotadas Gracias de corazón por tanto cariño y por la puesta de mi música Gracias por creer en mí Madrid, sois vuestro para siempre lo sabéis, gracias de corazón ¡Arriba! Me noto como un extraño que vive contigo ya no siento nada Soy tu peor enemigo ya voy esquivando tus falsas palabras Voy adivinando tus ideas sin acabar de más sin acabar de más sin quererse forzando el amor ¡¿Cómo dicen?! Tú y yo somos cabajas de perdón que se dan un sueño de ello a quien deseamos silencio ¡Oh, oh, 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 oh! Yo quiero demoras porque vos me escuchas ¡Oh, oh, oh, oh! No te voy a esconder con las maletas en la puerta sin decirte adiós ¡Oh, oh, 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 oh! Me iré tan lejos del río de no puedo ver en cualquier un salvo de la mujer que me han hecho sentir el esclavo de la guerra has quitado las garras de él y seguir luchando por ti ¿Cómo ocurriría si yo me mirase para decirte que mi vida ya no es vida tu afán de embocarme sin dejarme respirar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!